Bienvenidos a Dos Informa, yo soy Alexandra Torres Pérez. Roland será el primer estado en la costa este para implementar un nuevo servicio de telesalud para expandir el acceso al apoyo de salud mental. Hay una grave necesidad que el Departamento de Educación dice que solo ha empeorado después de la pandemia. El CDC notó que casi uno en cada seis estudiantes de escuelas secundarias en Rhode Island reportaron que estaban seriamente considerando suicidio en este último año y por eso la comisaria dice que este programa será sumamente importante. Los niños no están igual, tienen muchas necesidades emocionales ahora mismo y por lo tanto nosotros adquirimos una compañía que va a darle a los niños la habilidad de hablar con un psicólogo durante el día, en la noche, con los padres, los fines de semana. Si ellos se sienten con ansiedad, se sienten que necesitan otro tipo de apoyo que no se les puede dar en la escuela o en la casa. Estamos haciendo eso, va a ser gratuito para los distritos y nosotros estamos muy orgullosos de eso. La compañía que va a proveer el servicio se llama Hazel Health. Su director médico reportó que más del 75% de estudiantes usando el servicio de telesalud notaron que sus síntomas de ansiedad o depresión mejoraron con cuatro a seis sesiones. Este programa fue diseñado para complementar, no reemplazar los servicios de salud mental y se espera que será disponible para estudiantes antes del fin del año. ¡Gracias! ¡Gracias!